Después de coronarse por 13ª ocasión titular provincial de la Liga Más Dulce del País en Cienfogos, los representantes de la empresa a su carrera 14 de julio efectuaron durante un mes en el Estadio 5 de Septiembre de Cienfogos su preparación rumbo a la zona central, con el apoyo y asesoría técnica de la Comisión Provincial de Béisbol y entrenadores del equipo de los jefantes. Atleta y director de la novena de 14 de julio comentan del trabajo realizado y sus expectativas. Una buena preparación, trabajamos bien, nos preparamos y vamos a luchar ahí. Ahora este fin de semana jugamos contra Zurra hoy, que es el central de la Liga de Matanza ahí y nada, tratar de llevarnos dos victorias. Hemos tenido la preparación, una preparación muy buena aquí en el Estadio 5 de Septiembre, gracias a los directivos del deporte de béisbol aquí en Cienfogos, el comisionado, el director del equipo Cienfogos, Jujito, Mangarica, todos se han comportado con nosotros muy bien, nos han ayudado en todo aquí en la preparación del equipo 14 de julio con vista de la venidera serie que comienza el día 16. El equipo de la empresa Azucarera 14 de julio del municipio de Rodas, provincia de Cienfogos, tres veces campeones nacionales y una vez subcampeones en 2023, optan por su cuarto título en estas lides, conscientes de que el certamen ha ganado en calidad, con la participación de atletas de la serie nacional y otros que buscan el grado. Por eso, en esta ocasión, los de 14 de julio, realizaron una preparación más rigurosa. De lo que contezca en el primer enfrentamiento en tierras yomorinas el fin de semana, entre los elencos de la empresa Azucarera Jesús Rabir de Matanza y los de 14 de julio, usted tendrá los detalles. Deportivas, Primitivo González, Notizur.